Voy a hablar de un evento que vamos a llevar a cabo el 15 de mayo del 2013. Este evento es patrocinado por el CONACY y por el CIMBESTAP. El tema del evento es muy importante para varias disciplinas de ingeniería, del área biológica, de la física médica, de la bioelectrónica, de la mecatrónica, porque vamos a hablar de un tema donde está involucrada una función muy importante, que es los reflejos pupilares del ojo. Esto va a incluir desde hablar de modelos, hablar de comportamientos a los colores de la pupila, vamos a hablar de cómo usar estos movimientos pupilares para obtener, por ejemplo, un sistema de biometría único. Sería uno de los primeros que se han reportado en el mundo. Vamos a hablar de nuevas metodologías que estamos usando para detectar cómo funciona el sistema simpático-parasimpático. Es decir, vamos por ejemplo a ver cómo la variedad pupilar se está asociada a la variedad cardíaca del pulso cardíaco. Tenemos ya un tema de test muy importante, donde se ve la correlación de las dos funciones que maneja el sistema simpático y parasimpático, que nos relaciona precisamente el comportamiento cardíaco y el comportamiento pupilar. Otro punto que podemos saber es cómo la pupila responde a los ruidos, a las alteraciones, a los altos niveles de decibelios que se producen en la calle, en los laboratorios. En fin, otro proyecto que es muy importante es la relación que tienen los movimientos pupilares en un comportamiento que es un ciclo pupilar que ocurre cuando la orilla de la pupila se está estimulando. Eso nos da idea de cuál es su frecuencia de oscilación de la pupila, que es muy importante para cuestiones clínicas patológicas. Tenemos temas también como asociar las respuestas pupilares para examinar los campos visuales. Es decir, con esto ya podemos diseñar un campímetro objetivo, donde no necesitamos preguntarle al sujeto si vio o no vio un estímulo, porque la misma pupila nos está diciendo si observó la pupila a través de un campo visual que se va estimulando, ya sea en blanco o negro, y la novedad que tenemos nosotros es en colores. Otro punto más importante, creo que uno de los más relevantes de este tema, es que vamos a explicar cómo, viendo las respuestas pupilares, nosotros podemos obtener un diagnóstico de la diabetes mellitus. Es decir, estimulando al ojo en varios colores, en el espectro visible, vamos a poder determinar cuál es el comportamiento de respuesta a la pupila de personas sanas, personas con problemas de diabetes mellitus y personas inclusive intoxicadas. Entonces, a grandes rasgos es un tema que vamos a ver. Muchas gracias y los invito a que vengan al CIMBESTAM a oír a los especialistas, que el 90% de ellos son del CIMBESTAM. Y, obviamente, tenemos invitados con los convenios que el CIMBESTAM tiene oficialmente, con hospitales como el Hospital Juárez de México, el Hospital de la Luz, el G.A. González, la habilitación, etc. Muchas gracias. Muchas gracias.